¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a NotiGamer51 y tenemos nueva información de los Cuatro Fantásticos. Les vamos a mostrar aquí una información que pone a muchos a soñar y es algo que los fanáticos de Marvel también queríamos bastante. Bueno, ya vimos a John Krasinski como el señor fantástico en Doctor Strange Multiverso de la Locura y también se ha pedido mucho que su esposa Emily Bloom, ella sea quien interprete a la Mujer Invisible, su Stone. Y tal parece que Marvel les está escuchando también a los fanáticos porque nada más escuchen lo que tiene que decir John Krasinski en este programa tan popular. Vamos a ponerlo para que ustedes escuchen y después damos nuestras propias conclusiones al respecto de esto. ¿Qué pensamos? We love this! We love you! I actually asked. I called them. I was like, did they go, ah! Yes! And they said, yes. We all did. Yes, they said, yeah. Comic-Con, they just announced all these new movies and they announced that there's going to be a Fantastic Four movie. Yes. You're not allowed to say anything. Nope. I'm not allowed to really ask you. Right. But, you think? You think? Do you think? Do you think? Could one think? Could one think? Seriously, what have you heard? I need to know. They don't tell you anything. They don't tell you anything. Until right before you're about to do it. That's right. And there's also rumor that your wife, Emily Blunt, will play Sue Storm. Oh! Making the first hug. You think? You think? Jimmy, I'm going to tell you on your show. Oh! Oh my God! Someone killed the window. Can we get a medic? That's actually right there. No, it's actually a Marvel Dart. There's a Marvel Dart. There's a guy walking around. Yeah, exactly. Bueno, ya lo escucharon, amigos. Entonces, básicamente, obviamente que sí va a estar su esposa. Este movimiento que hizo, como que si alguien de Marvel le hubiera disparado para que no hable, pues claro que sí. Y se ve en la cara del actor que está muy contento con eso que va a pasar. Ese proyecto de los cuatro fantásticos, que él va a estar como Rick Richard, que interpreta al esposo de Sue Storm. Y que también es el esposo en la vida real de su mujer, Emily Blunt. Que por cierto, Kevin Feige ha dicho que esta película de los cuatro fantásticos no va a ser una película de los orígenes de ellos. Porque esto ya se ha visto antes, ya se sabe cómo es el origen de los cuatro fantásticos. Así que no van a entrar con ese tipo de película de origen. Ya van a estar como los cuatro fantásticos, sabiendo que ya sabemos, pues obviamente, cómo empezó todo con ellos. Así que eso es lo que ha dicho también Kevin Feige. Al actor se ve claramente la felicidad por este proyecto y de que, pues, se está ocultando, pues, que sí. Sí, lo dice, pero no lo dice y a la vez lo dice. Este, pues, a menos de que eso sea otra situación, un próximo laxo de tiempo y que no sea así, bueno. Pero claramente los está diciendo que sí van a estar ellos dos en la película, los cuatro fantásticos. Lo que los fanáticos tanto han pedido y que parece que Kevin Feige los ha escuchado. Así como lo hizo con la incorporación de él en Doctor Strange del multiverso de la locura. Y todo esto, a pesar de que algunos decían que no, que solamente va a aparecer ahí en Doctor Strange y después ya no va a ser el señor fantástico. Que solamente hizo esa aparición en esa película y nada más. Muchos decían eso, no sé por qué. Pero bueno, ya ven cómo están las cosas y estaría también diciéndolo y no diciéndolo a la vez. Que sí va a estar su esposa como Sue Storm en esta película. Así que comenten amigos, pues, ¿qué les parece esta noticia? Háganos saber en los comentarios como siempre amigos. Recuerda compartir este video que nos ayudaría muchísimo. Y de paso, si quieres dejar una ayudita al canal y dejar un comentario destacado. Pues ahí está el corazoncito para que le des y simplemente suscríbete. Muchas gracias amigos y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!